Yo conocí el Opus Dei realmente desde que tengo memoria. Yo empecé o decidí formarme aquí dentro de la obra, tal vez hace unos tres años más o menos. Siempre, como te repito, lo tuve presente en mi vida. Pero ya empezar a venir a actividades o yo ser parte, un poquito parte de la obra, empieza hace unos tres años. Yo me acerco aquí a Balanjá por un conocido. Yo venía aquí a hablar con un sacerdote en su momento. Y en ese día, Cabal, conocí a uno de los numerarios que está aquí presente en Balanjá. Él me dio un tour por el lugar. Me dijo, pues, el día que te querrás, puedes venir aquí, sos bienvenido, las puertas están abiertas. Y, pues, aquí llevamos tres años formándonos y participando casi que cada semana en actividades de la obra y aquí del Club Balanjá. Yo trato de poner en práctica el mensaje del Opus Dei. A mí hay un evangelio que siempre creo que ha sido mi favorito, el que habla de los talentos. Recuerdo que el año pasado, más o menos por las fechas navideñas, fuimos con un pequeño grupo a una colonia aquí dentro de la ciudad de Guatemala, en la que llevamos juguetes, llevamos también unas canastas con bastantes víveres, etc., para las familias. Entonces, es una experiencia que realmente lo llena a uno. Nos acercamos, conocimos, convivimos, más que solo llegar, convivimos con la gente. Podemos realmente sacar nuestros mayores talentos, como este evangelio que te cuento, que es, pues, mi favorito. Entonces, de esa manera creo que es como yo trato de vivir el mensaje del Opus Dei de manera más profunda. La formación que recibo cada semana me ayuda constantemente, que me recuerda no solo estar cerca de Dios, estar cerca de lo que yo, digamos, mis creencias, quién soy yo realmente. Hasta los amigos que ya se vuelven familia, de tanto que uno los mira cada semana, ya se vuelven parte de la vida de uno. El Opus Dei en mi vida es el arte del ordinario. Yo creo que con pequeñas actividades impactan de una manera extraordinaria nuestras vidas. Lo que a mí me hizo enamorarme de aquí, de la obra y de las actividades que han hecho, especialmente aquí en Club Balanjá, que es, pues, el club que yo formo parte, es que las puertas siempre están abiertas y siempre hay personas que realmente son agradables. Siempre con una sonrisa uno se siente bienvenido. La juventud mezclado con el lado amistoso, más las actividades que forman parte de, por ejemplo, aquí en el Club Balanjá, principalmente, pues, el lado espiritual, pero también existen clubes de emprendimiento, empresariales, políticos, etc. Hay bastantes actividades. Hay tutorías, por ejemplo, para estudiantes universitarios. Yo creo que cualquiera, dependiendo su búsqueda del momento, se acerca aquí a Balanjá, conoce o conoce un poquito más allá de la obra y se para enamorando, creo yo, así como me pasó a mí.